Trabajo ¿Qué pasa mañana? ¿Una sorpresa? ¿Un regalo de la hinchada? ¿En serio? Sí, mira. ¿Qué querías tú? ¡Hola! ¡Hola a todos! ¡Increíble! ¿Cómo me sorprende? ¿Me sorprende este? ¿No sé qué decir? Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, solamente me quedas palabras de agradecimiento. ¿Cómo te agradezco? No sé, no sé qué puedo decir, porque no me esperaba esto. Sí, sí. Nein, no sé qué puedo decir. Me, no sé qué. Me, no sé qué. Sí, sí, sí. Me a lo que apareció. Me has estado de amigos en Brondby. Y cuando llegas a su país cuando llegas, ¿y la gente a la nunca porre las personas y se quedas en primer partido? ¿Estamos allí todos? Nos vamos a llevar llevados en cambio y ayudamos todo. Y, espero que te guste lo grababa. Sí, la verdad que me encantó el regalo. Victoriano